Solo, buena música, la calidad 5 estrellas, Super Dengue, Escapotzalco, Ciudad de México, Super Dengue, esto es, la calidad 5 estrellas, Super Dengue, Super Dengue, Iniciamos, Pedro Pérez, Super Dengue, Estelares de la Salsa, al estilo de Don Pedro Pérez, sonido Super Dengue, Solo, buena música, Estelares de la Salsa, Super Dengue, Super Dengue, Super Dengue, por el placer de ser, Estelares de la Salsa, Super Dengue, Pedro Pérez, Super Dengue, Super Dengue, Super Dengue, Super Dengue, Super Dengue, Super Dengue, ¡México, México! ¡Súcaro Dengue! ¡Súcaro Dengue! ¡Súcaro Dengue! ¡Súcaro Dengue! ¡Súper Dengue!